El presidente de la República, Nicolás Maduro, en contacto telefónico durante el Congreso de la Patria cuestionó este miércoles la negativa de la oposición al diálogo, al tiempo que calificó el trabajo de la actual Asamblea Nacional como una estafa y un fracaso para el país. No se ha negado a sentarse a dialogar, se niega a dialogar, la oposición debe rectificar inmediatamente y sentarse a dialogar sin condiciones, inmediatamente debe hacerlo, sin condiciones. Yo he puesto sobre la mesa, uno, instalación de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la reparación de víctimas. Dos, esfuerzos conjuntos para la recuperación y el desarrollo de nuestra economía y la superación de los problemas. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.